¿Hay agua dentro? No, 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 no hay agua. Ok. ¡No, no! Siguiendo. Lo daré a algunos de ustedes y pasaremos hasta que todos tengan uno. En Náufrago sin tierra, Narro sin filtros, una de las experiencias más intensas que he vivido como periodista y como persona. Fue en verano de 2019 a bordo del buque de rescate Open Arms. Las personas rescatadas confiaron en contarnos sus historias, historias de dolor pero también de superación y que nos ayudan a entender qué hay detrás de ese drama migratorio que golpea cada día y sigue golpeando nuestras costas y a través de nuestros mares. ¿De qué huyen? ¿Por qué deciden echarse al mar arriesgando su vida y a veces las de sus hijos pequeños? Podemos entender mucho mejor qué es lo que hay detrás y también esa trastienda de las coberturas televisivas en unas circunstancias tan difíciles como son estar en un barco en alta mar durante casi un mes en una de las misiones más duras del Open Arms. ¡Gracias!